y ahora qué tal nuevamente sean bienvenidos a otro vídeo informativo prácticamente dos noticias que les traigo nos vamos con una magnífica recomendación de primera instancia el día de hoy se ha lanzado la nueva compilación es la build 25 mil 126 es una nueva compilación que obviamente está destinada y encarregada a la versión que va a venir en el 2023 prácticamente mejoras en la página de configuración de la cuenta no hay demasiadas novedades en torno a máxima a prácticamente esta mejora en la página de configuración perdón si me confundo un poco como he dicho no estaré editando profundidad porque me encuentro fuera de donde siempre edito arreglos en cuanto a por ejemplo menú inicio búsquedas en ajustes en el administrador de tareas también por ejemplo algunos problemas conocidos en los subtítulos y no hay demasiado a destacar no vale la pena hacerle un vídeo detallado pero simplemente a mencionarlo y vámonos con lo siguiente porque recordemos que estamos en la microsoft build 2022 la conferencia o el evento para desarrolladores para los developers y microsoft ya insinuó la fecha de lanzamiento de windows 11 en la versión 22 h2 y a su vez ha confirmado el rtm y en efecto windows 11 versión 22 h2 va a llegar y si llegará se supone que en septiembre y a principios de octubre así es que finales de septiembre a principios de octubre es lo que está destacando microsoft y ahora sí ya se declaró la web 22 mil 621 que en efecto ya se rumbre va demasiado pero es un hecho es la versión rtm y bueno obviamente a través de estar compartiendo si llegó a poder ahí enlace abajo en descripción es que en una publicación microsoft señaló que sus socios pueden garantizar la compatibilidad con la versión 22 h2 al enviar sus controladores antes de la fecha límite que es el 5 de septiembre y esto nos afirma nos reconfirma que la web 22 mil 621 en efecto es la versión rtm la compilación mínima aceptable para windows 11 la certificación de la versión 22 h2 es la compilación 22 mil 621 esto no significa que la actualización se lanzará el 5 de septiembre más bien esto es para garantizar a los socios que envíen todos los controladores a tiempo fecha límite para los oen para los fabricantes así es que finalmente hasta aquí se está confirmando que en efecto ya tenemos rtm ya se sabe que es finales de septiembre y principios de octubre y bueno obviamente se supone que será una magnífica y excelente actualización así es que muy pero muy pronto la tendremos en camino y bueno vámonos con la magnífica recomendación porque obviamente tu sistema necesita y claro que si necesita una magnífica licencia que más que sea con útil 24 que obviamente los enlaces van a estar abajo hay una descripción códigos de descuento exclusivos y puedes encontrar diversos software desde juegos sting origin es poco play y bueno obviamente tiene un evento que prácticamente está por finalizar en mayo donde puedes adquirir cualquiera de las licencias de windows 10 de windows 11 de office 2021 de office 2019 un combo entre varios puedes darle directamente clic a alguno de los apartados donde ya tienen el código de descuento de hecho ya ha añadido de esta manera si vale 7 42 ya no necesitas aplicar ninguna clase de código de descuento porque ya lo tiene de manera precisa y hay que registrarse en google y 24 tener una cuenta y para posteriormente añadirlo ahí al carrito y posteriormente pues cuando llegamos ahí en añadir a lo que es el carrito de hecho vemos y observamos que el código de descuento ya está completamente ha activado ahí los prácticamente nos dice que hay que rellenar una cierta información la podemos rellenar ahí recordemos que podemos aplicar códigos desde goles 62 goles 50 o en algunos casos como he dicho ya está completamente aplicado finalmente cuando procedemos a la orden de la compra 7 42 pues nos vincula a los métodos de pago en el cual es más efectivo o para mi gusto es paypal y finalmente también tenemos paypal en la sapisa ya más cercar cuando paguemos con paypal es decir paypal ahí únicamente con el saldo que tenemos pues esto se me hace de manera totalmente garantizable no destaca que ese pago ya está completado cuando ya lo lo realicemos y hay que irnos al correo electrónico porque ahí estará apareciendo toda la información en cuanto a la licencia todos los datos se te envían a las instrucciones también y también la hizo directamente ahí al correo electrónico posteriormente cuando ya nos haya llegado el correo electrónico dice entrega del pedido de windows 10 profesional la clave y la licencia prácticamente aquí estoy haciendo un ejemplo con windows 10 pero puede ser lo mismo con windows 11 office 2021 office 2019 así es que directamente darle en configuración el estado de la activación eso puede ser en windows 10 desde configuración actualización y seguridad en el apartado de activación en windows 11 configuración en el apartado directo de activación aplicamos lo que la licencia le damos ahí en activar y de esta manera prácticamente habría que reiniciar lo que es la pc para que la licencia esté completamente genuina aceptable en tu sistema con windows 10 o con windows 11 así es que si voy un poco rápido pero es una explicación que vale la pena que la sepas que la conozcas y bueno obviamente puedes utilizar cualquier otro programa cualquier otro software ahí y bueno son licencias completamente certificadas puedes ahí por ejemplo una licencia de project 2021 hay por ejemplo alguna licencia de algún antivirus tiene código de descuento de 50 y de 62 por ciento de descuento así es que con cualquiera de estos software en específico puedes aplicar ahí lo que es el valor por ejemplo si seleccionamos windows 11 pro con office 2021 podemos darle ahí en lo que es continuar con la compra para aplicar el código que en este caso prácticamente cuando aplicamos es goles 62 y aplicamos el código de descuento de hecho no los vinculen nos da y nos informa que esto no saldrá hasta 30 con 76 de esta manera es completamente aceptable para que pues estamos viendo que en efecto el código está completamente validado mismo procedimiento que es rellenar la información luego irnos a lo que es las opciones de pago los llega a nuestro correo electrónico sin ninguna clase de dificultad nos dan las instrucciones así es que no te preocupes absolutamente por esto porque como he dicho es una página un portal de licencias completamente confiable y bueno qué más hay que decir por ejemplo puedes seleccionar cualquiera de los sistemas ahí para aplicarle un código que es el de 50 por ciento de descuento misma por ejemplo con windows 11 que podrías adquirirlo con una licencia totalmente certificada y bueno con goles 50 lo añades en efecto está prácticamente añadido 41 con 91 proceso de checkout completado y mismo método así es que vale la pena que te des una vuelta por wood y el 24 con las mejores ofertas y finalmente yo hasta aquí me voy a estar despidiendo recuerda como siempre suscribirte a este canal activar la campanita de las notificaciones y nos estaremos viendo hasta la próxima como he dicho me encuentro un poco fuera pero le estaremos dando con todo mastertutos fuera peace out